Hola, quiero mandarle un abrazo a todos los chilenos, en nombre de Venezuela, en nombre de la familia y los hermanos Pintera, por acá he dejado a Florentino, un panita loco que está, valga la redundancia, vuelto loco por ir a Chile, a cantarle a Chile, a amar a Chiles, a oler y a sentir al chile, les queremos mucho y pronto nos dejaremos ganas, ahora ser fuerte y nos piensan.